Baja, ey La vida es una sola entre destinos pasajeros Y felicidades que no encuentro Fueron mentiras lo que te decía En el barrio no sabía de mi vida Falsas mentiras son lo que te decía En este mundo de pura hipocresía Quiero volar Y nunca salir de esta puta realidad Quiero volar Y nunca despertar en esta sociedad Te traigo algo extraño Pa'l público de la selva y a vuelta Pemiñaño Hacke mi monte bregando a mi modo Presente el condenado que salió de lodo Pa' quedarse con todo A ver dónde está Lo que hablaron mal Yo también me quedaba en nada Por eso he salido a trabajar Con problemas en el hogar La única salida ir a tomar Con los vagos del barrio Se me pegaba eso de jalar a diario Pero que sigo yo de pie y sin pay Es lo que se vive a muy corta edad No ha sido fácil Como un monito yo soy ángel Y si no hay carne Cazamos a mani Clandestino fue la vida ¿Qué querías? ¿Qué decías? Solo moriría por mi fe Recuerda el sentido de la vida No es precisamente obtener Es aprovechar Compartir lo que tenemos Y pensamos Por eso somos humanos Nunca conseguimos ¿Qué queremos? Pinta tu cielo Los ojos de esperanza Con colores blancos negros Las rutinas pasajeras Entre polvos y las piedras En este mundo de mierda No te mueras No te mueras La vida resulta fácil Cuando lo interpretas Y aprendes a silenciar En vez de pedir respuesta Ser sencillo te hace grande No hables lo que no observaste Ni condenes las cosas Que no tienen sentido Cada uno sabe El dolor que carga La dificultad que pasa Y la lucha que se enfrenta Todos vivimos en una historia Nunca corresponde ser juzgada Porque no vivió la gloria No te mueras No te mueras No, 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 no Eh, eh Eh, eh Eh, eh Amma Ya lo sabes, nena Voy llorando En medio de la carretera Siento que mi corazón se altera Si en la vida Sella es la sociedad Por eso yo quiero volar Y nunca despertar En esta puta sociedad Vas a llorar Y te vas a arrepentir Y tú vas a llorar, vas a sufrir, cuando tú me veas surgir de verdad Remordimiento es lo que te queda, tú sabes que en la noche nos vamos en toque de queda Y no me importa, yo estoy ya bendecido por Dios Me tengo que yo levantar temprano para poder yo salir a trabajar con los muchachos Ya con la bendición de papá Dios y me siento ya bendecido Por eso mi vida yo lo agradezco a él y quiero ya saltar Y nunca despertar en esta soledad, te juro que yo no voy a matar Mira quien llegó otra vez La vida te da sorpresa, sorpresa Te mata la intriga, de saber más de mi vida Cuando ni siquiera me conozco, donde mocoso pensé que todo era fácil Fue un imbécil robando cobre, pa' cambiarlo por plata No sabe donde metí la pata, no vendían ni pedían ya Puesto, ese gero, pa' que tú solo tú la notes Esto es Big Emma, ya lo sabes La 98, represento Estamos por aquí representando Oye que fue, donde quieres para que tú no notes Quemando botas, quemando botas, quemando botas Editando la melodía Ah, 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 ah ¡Suscríbete al canal!